Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lucros que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Ya cuando mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que riega el tequila Yo no quiero llanto, yo no quiero pena No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Ahí quedamos, como no Un saludo para mi compa José Luis García